Bienvenidos a este video, en esta ocasión vamos a hablar sobre diseño y vamos a hablar sobre 5 herramientas con inteligencia artificial para diseñadores, pero antes te invito a que me sigas en mi canal y te suscribas al canal porque encontrarás videos de tecnología y videos importantes, lo cual te va a ayudar, ahora si empecemos. Muy bien, la primera herramienta que te voy a presentar es Chroma. Chroma.code es una herramienta que nos va a permitir una manera rápida de descubrir los colores, por ejemplo a veces tenemos que hacer un diseño de un producto, diseño de un logo, diseño de una página web y no sabemos que colores escoger, no sabemos que colores elegir y requerimos ciertas combinaciones, entonces esta herramienta Chroma te va a ayudar a encontrar la combinación de color perfecta para tu producto, para tu diseño, para tu producto de venda, es más, y lo primero que tenemos que hacer es simplemente visitar Chroma.com, vamos a encontrar aquí lo único que hay que hacer es simplemente darle en el botón azul, get started, muy bien entonces aquí nos va a aparecer diferentes colores y por ejemplo podríamos usar cualquier color o combinación, por ejemplo yo selecciono este color azul oscuro y aquí debemos escoger 50 colores para que se genere una combinación de colores especial para el producto en este caso y debemos escoger los colores que más nos interesan, entonces de esa forma funciona lo que es Chroma, Chroma es gratis, totalmente gratis, no hay nada de suscripción, de pago y nada, así que lo puedes usar visitacroma.com. Ahora te voy a mencionar un plus, ya hablando de los colores de herramienta, entonces también es algo parecido, esta herramienta se llama Colors, la herramienta Colors lo puedes encontrar como Colors.com y esta herramienta es algo parecido a lo que es Chroma, aquí la diferencia es que ya encuentras combinaciones hechas, aquí vas a encontrar combinaciones ya elaboradas, por ejemplo simplemente pondrías tu Netflix, aquí nos va a aparecer los colores que usa Netflix, en este caso nos va a aparecer los colores de Netflix, también nos va a aparecer los colores de si buscamos la colección de Spotify, aquí también nos va a aparecer lo que es Spotify y de esta forma nos parece acá digamos la colección de Spotify y así es lo que consiste esta herramienta, simplemente nos busca de acuerdo a filtros, de acuerdo a lo que estamos queriendo y es una manera rápida de encontrar los colores. Muy bien, la siguiente herramienta que vamos a conocer es la herramienta LixDance, esta herramienta se requiere que te loguees o que te suscribas en este caso como usuario, ya que es una herramienta de suscripción que solamente te da 5 imágenes gratis y luego ya tienes que comenzar a pagar para usar esta herramienta, entonces por ejemplo voy a continuar con mi cuenta de Google. Muy bien, esta herramienta mejora las imágenes a través de inteligencia artificial, mejora los colores, elimina la comprensión y mejora la escala de tu imagen hasta 16 píxeles, simplemente acá tenemos varias formas de subir la imagen, ya sea de un vínculo desde el drive en este caso o desde la computadora y lo que hace simplemente es mejorar la imagen a una calidad más alta. La siguiente herramienta se llama PhoneHoy, esta herramienta PhoneHoy te ayuda a elegir las mejores combinaciones de fuentes, mezcla y combina diferentes fuentes para luego emparejarlas en tus proyectos. Esta herramienta es también gratis, es totalmente gratis, simplemente te genera combinaciones de fuentes para que tu puedas usarlas en tu proyecto, esta herramienta es totalmente gratis y simplemente acá vas a ir escogiendo el tipo de letra por ejemplo, entonces acá nos aparece que tipo de letra, tipo Montserrat queremos o podemos también elegir otro tipo de fuentes más. Y con esto podemos cambiar el modo, modo oscuro o modo blanco y si damos clic en generar, automáticamente se nos genera lo que es una fuente como vemos y aquí lo podemos nosotros descargar, lo que es G-Hack, podemos ver como queda y podemos generarlo y guardarlo para usarlo. Y la siguiente herramienta se llama ColorMind, es un generador de esquemas de color con aprendizaje profundo o automático y puede aprender estilos a partir de fotografías u obras de arte por ejemplo. Esta herramienta es totalmente gratuita, te va a ayudar bastante en encontrar digamos la combinación perfecta de colores para los productos o diseños que desarrolles. La siguiente herramienta se llama Vectary, esta herramienta Vectary también es totalmente gratuita, es una herramienta de realidad aumentada y 3D, es simple, accesible y sin descargas, todo se trabaja desde el navegador. Esta herramienta te va a permitir crear trabajos en 3D y realidad aumentada, totalmente gratis. Esta herramienta es gratis, simplemente tenemos que unirnos o si tenemos una cuenta de lista, iniciar sesión, podemos ver la documentación de la web AR que tiene Vectary, como usar también una realidad aumentada en una web, por cierto si no viste ese vídeo en mi canal vas a encontrar un vídeo sobre cómo aplicar la realidad aumentada en una web, en un diseño web, así que aquí arriba te dejo el enlace para que lo veas. Por ejemplo voy a iniciar sesión. Muy bien, entonces una vez iniciada la sección tienes que aceptar todos los términos de esta herramienta, ahora si te das entrar cuenta, y aquí tienes que elegir por ejemplo si tu trabajas para una compañía, si es para simplemente un trabajo de escuela, en este caso lo voy a dejar para trabajo de escuela, y le podemos dar siguiente o podemos describir algo acá, y aquí nos obliga a sí o sí a poner algo para que lo necesito, para que voy a usar Vectary. En este caso lo voy a dejar como estudiante, y acá vamos a escoger los intereses, las preferencias, y de acuerdo a esto digamos el algoritmo de Vectary va a reconocer que es lo que más nos gusta hacer con Vectary. Por ejemplo yo voy a seleccionar algunas de ellas al azar, y le damos siguiente, y ahora si vamos a empezar, vamos a insertar el nombre, y le damos en continuar. Muy bien, ahora si ya inicié con Vectary, y aquí vamos a ver algunos tutoriales de Vectary. Esta herramienta te permite crear diseños y todo lo que es este en realidad virtual. Por ejemplo si eres diseñador de páginas web y usas Figma, Adobe Design, puedes usar esta herramienta para crear productos basados en realidad aumentada y en realidad en 3D. Aquí vas a encontrar diferentes tutoriales de cómo ir aprendiendo a usar Vectary. Aquí hay algunos templates o algunas plantillas de Vectary. Acá nos aparece un manual que le damos finish. Y aquí vemos que hay algunas plantillas ya realizadas por los usuarios, y también por lo que nos da Vectary. También podemos empezar a crear un nuevo proyecto con Vectary, y podemos darle click en lo que es New Project. Entonces, para este video no voy a hacer el ejemplo con Vectary. Y estas serían las 5 herramientas con inteligencia artificial para diseñadores, para diseñadores web, diseñadores de marketing. Y espero que les haya gustado esta información y les sirva para, digamos, el futuro o lo que están haciendo, trabajando y logrando. Así que no se olviden suscribirse, y una vez más, muchas gracias.